¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo de meriendas absurdas con vicio En el que, bueno, si no habéis visto las ediciones anteriores La primera estuvo bastante bueno, hice espaguetis con chocolate Que estaba muy bueno, metiendo ahí la barrita de chocolate Mientras tienes la pasta en la olla, mientras se está haciendo Y luego se queda un sabor muy bueno, o sea, no sabe mucho a chocolate Estaba muy bueno, si no habéis visto, vedlo Y luego también hice uno que era, uff, una locura Una, era Oreos mojadas en Red Bull Que estaba muy bueno, pero recomiendo hacerle si lo hacéis Hacedlo una vez en la vida, porque eso no tiene que ser bueno para la salud Pero estaba muy bueno, eso sí Y bueno, en este vídeo además lo quiero hacer todo sin cortes Sin hacer ningún corte, para que luego no digáis No, lo has cortado y has sustituido esto de aquí Que bueno, ahora lo tendréis pixelado, pero ahora luego ya veréis lo que es Para que no digáis, lo has cortado y luego lo has sustituido por algo No, no, no Vais a ver que esto, además y cuanto lo habrá van a venir mis gatitas que están ahí Porque esto es algo que les suele gustar bastante Así que nada, estamos aquí, esta es la tercera edición de Meriendas Absurdas con Vicio ¿Tú no quieres venir aquí? ¿Vienes a verme? ¿A verme sufrir? Bueno, sufrir Es de estas cosas que es como... Lo ves y dices, no huele mal Pero luego a lo mejor lo pruebas y dices, pues no sabe cómo huele Pero bueno, a ver, me he traído aquí más para mojarlo aquí en pan A ver, despixelemos la imagen Aquí está, comida para gatos gourmet Además, es gourmet, que lo veis ahí, parece una especie de pate Que no tiene mala pita y no huele mal Pero es de estas cosas que seguro que no sabe cómo huele Así que como he dicho, esto va a ser sin cortes Para que luego no veáis que lo he sustituido por nada Y por pate o algo así Así que bueno, fijaos, está cerrado Esto está cerrado Vamos a abrirlo Mi mujer está ahí mirando No quiere salir en mi cámara La verdad es que lo hueles y huele a pate Si lo hueles, huele a pate Que igual está bueno y todo Llego aquí en plan de, oh, el reto de comer comida Y luego dices, pero ya está bueno Pues para meredal todos estos días A lo mejor me lo hago Pero sí, huele La verdad es que huele bien Huele a pate De hecho es feine pastete Pone feine pastete Que es pate fino O pasta no Feine pastete Bueno, espera, no, no Que no se vaya de la cámara Para que luego la gente no diga que lo he cambiado ni nada Feine pastete Pone ahí Yo sé que es de pollo Pollo Pate de pollo Pues vamos a ver Que tal está Además me ha traído aquí por si acaso Tengo que beber algo Mi agua con sales minerales Buenísimo Marca Solero No me promocionan nada Pero mucho ¿Qué es eso que bebes? Mucho cogido Mucho cogido No lo sé Mira, ya sale por ahí Así Estaba diciendo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vuelo? ¿Qué es eso? Mira, está ahí un grande Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Buenísimo No se va a venir aquí arriba Ya verás Sí, la verdad Pues esto La verdad es que eso ya digo No huele nada mal Pero me extrañara Está lamiendo Para que veáis que realmente es comida de gatos Está ahí Lamiéndolo bien Eso es coquiquiqua Yo con lo agarro Por un rato soy el malcriador Mi mujer es la dura Bueno, los gaticos Yo te daría mierda Pero no lo sé No lo sé Bueno, ahí creo que está fuera de plano ¿No? Me gusta Acércate a ver Sí, sí que sale Sí que sale Uy Mira, mira Mira, mira Pues vamos a probar esto Entra la risa Que no me lo estaré pensando Ahora luego me das a mí un poquito ¿No? Porque es el Fernando ¿Qué? 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 Buenísimo Es gourmet Tiene aguas súper rasgos Está bueno, ¿eh? Empecemos Bueno, están ahí Lila y Leo Que por cierto He grabado antes de esto Ahora luego os lo pondré Estaban ahí dormiditas Y estaba Lila Y haciendo como que Mamaba Y de la manta estaba ahí Perdón Sí Es muy bonito, ¿eh? A ti te gusta Está bueno, ¿no? No sé si es que he cogido poco de té Pero No, no tenía jamás Cápate Cápate No es mal Esto no es un reto Ni es nada No está mal Si te lo ponen en bocadillo No te das cuenta, ¿eh? Es verdad De hecho Mi idea original Era haberlo hecho con Con el pienso de gatos En un bol de leche Como si fueran cereales Eso sí que no Eso sí que Seguro que no está bueno Bueno, si este vídeo llega A 10.000 likes Haré un Meriendas asuras Con vicio Comiendo Un tazón de leche Con Pienso para gatos Por encima Como si fueran cereales Que eso tiene que estar bueno Pero bueno, esto me lo voy a acabar Ya que no Pero bueno, está malo No, no es paté No será paté Que cumpla toda la normativa De sanidad Para consumo humano Creo que no Seguramente esté más bueno El paté Pate humano Para humanos Pate para humanos El paté humano No creo Bueno, no lo sé Es que sabe la carne humana Dicen que sabe a pollo ¿Qué lo dice? No lo sé Nadie que haya probado la carne humana Es digno de confianza Bueno, no se viven Es que nada La película viven Eran chilenos El equipo chileno De rugby ¿Pero no lo sé? ¿Pero no lo sé? ¿Pero de fútbol? No lo sé Pues bueno Está bueno Yo creía que iba a ser En plan de Pero no Está bueno que sepáis Que si algún día Tendréis hambre en casa Y no tenéis mucho Mucho que comer Muchas opciones Pues tenéis Bueno, si tenéis gatos Y les compráis Gourmet Feinepastete Pues está bueno Me voy a entrar en el traidor Eso era nuestro Bueno, mira Ahora os pondré por aquí La imagen de mis gatitas Cuando estaban ahí durmiendo En la cajita Bueno, que sepáis Que no está malo Pero bueno Si llega a 10.000 likes Para el siguiente Haré leche con pienso Para gatos Que eso No lleguéis a 10.000 likes Por favor Bueno, si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah